Sesión esta tarde del Consejo Deliberante para definir cuál será el nuevo valor del boleto en Tucumán. Lo que mandó la Intendencia entró en horas de la tarde de ayer, a las 20.15 exactamente, y bueno, sugieren un incremento en el precio del boleto a 19 pesos con 30, lo que conlleva a un 24,5% de aumento con respecto a los 15,50 actuales. Bueno, nosotros desde el espacio nuestro, yo voy a elaborar un dictamen en contra de todo tipo de aumentos, no voy a hablar de ningún tipo de aumento en esta situación. ¿Qué temas se van a tratar? Hay reductores de velocidad, el tema del puente Central Córdoba, lo que es la parte de seguridad, el tema del incremento o no incremento del transporte público, el tema del incremento o no del transporte de taxis, y bueno, generalidades de la Comisión de Transporte, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente la sesión se convocó por el ingreso del pedido ayer en horas de la tarde del aumento en el transporte público pasajero.